Soy Hernán Raffo, el de mi canal Hernán Raffo Hoy les traigo otro juego llamado Dismount Style Dismount Que se supone que el juego dice que vos apuntas de un lado y lo tiras al personaje En este caso le puedo poner más cara Quiero comentar que en el... Comentar, o sea, decir Que en el próximo capítulo no va a ser de esto O sea, el próximo vídeo que subiré va a ser de mapas Minecraft Que tengo también pendiente Del último de la montaña rusa Disculpen que si no lo pude terminar Es que no sé qué pasó Pero esta vez, en vez de dos, va a ser un mapa a la vez Bueno, comencemos Ah, miren, puedo ponerle cara Vamos a recostar Segunda Esto Ok Ahora sí, comencemos Vamos a ver cuál elegiremos Una Oh, miren esto Es el Titanic Como, como el mapa Es el Titanic Ok Vamos Ok Es gracioso Opa Miren, va Va, va Va, va Ah Oh Oh Pobre Pobre, pobre Pobre Ay, qué felicidad Hola Qué divertido Porque Al ver cómo Y aquí podemos ver Lo que se rompe Todo lo que se rompe Y es cómico Ah, pobrecito Me dejaron fuera del barco Sí Vamos otra vez Mejor apuntamos de otro lado Eva Ahí va Uy Ha costado Feliz No, no, no Uh, qué dolor Wow No, no, no Pobre Hombre, hombre, santo Dios Ah Ah Uy Qué dolor Es, es, es Muy cómico Pobre Qué Vamos 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 Acá, mira Desde su cabeza Pobre cabeza Uy Desde la cabeza Qué graciosa Qué graciosa Qué es Porque Ah Ah Oh, salió volando Ha salido volando Ha salido volando Ay, no Ah, no Pobre Oh De cara Uh Ah Pobre Al decir Pobre Pobre mismo Porque Qué dolor Ok A ver Qué pasa Oh Highscore Récord personal Un nuevo récord Vamos del pie Ah Patá Vamos Una patá Una patá Ah 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 Que se cae Para atrás Ah No, no, no Opa Ah Ah Uh Es que dio al tío Es muy gracioso Vamos 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 a ver Vamos Vamos a ver Este ya estuvimos En el Titanic En el Titanic Ok Vamos Vamos a ver Qué más hay Qué es esto Wow Hay un montón Oh Miren Ok Qué dolor Ok Se agarró Está agarrado Va Ah No, no, no Se sueltó Uh Qué dolor A ver Oh Highscore Otro récord personal Highscore Uno Dos Cabezazo Cabezazo Oh Oh Ah Qué daño Roto Qué daño Qué daño Qué daño Ay Qué le duele Qué le duele Qué le duele Jejeje Pobre Vamos 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 a otro nivel Vamos a ver Oh Esto es un espiral Me pasa Oh Qué dolor Opa Bueno Pimba Seguro que ahí No, no, no Así Mira ¿Qué pasó? Allá llegó El piso Vos Qué aburrido Viste Vamos a buscar otro ¿Viste? Vamos a esquiar Vamos a esquiar Vamos a esquiar Uh Bueno, él bajó Pero los cosas no Y los esquíes vienen por él Ahí vienen Pero vuela, 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 vuela La La Oh Oh What the fuck ¿Qué le pasó? No, tengo una idea Vamos a esquiar por el costado Esquiando 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 El costado Se ve que no es muy empinada Vamos a ver Creo que hay una de Papá Noel Creo que vi por pasar A ver si me parece que Oh, ¿y este? Ah, no, este hay que pagar Me parece que está bueno Porque hay muchos que hay que pagar Acá, mira Ok Eso es algo raro Ok, soy Papá Noel Soy Papá Noel O en este caso Santa Claus Santa Claus quiere entrar a la chimerea ¿Por qué no lo dejas entrar a la chimerea? Ay, que lo corren los regalos No, pobre Pobre, es excluido Es excluido de los regalos Es excluido de los regalos Muy malo Eso me parece que se portó mal Ok Vamos Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Oh, solo lo excluye Ah, pobre ¿Qué tiene de malo? Vamos a ver otro Vamos a ver ¿Y eso? Ok, esto se mueve Vamos a intentar Es un muñeco de prueba Es un muñeco de prueba Vamos a tirarnos arriba Un auto Tírate ¿Espera que caiga algún auto? Ya Ah, que nos empuje el regalo Pero bien El cosa No Ay, no se empujó No se empujó Ay Piernitas ¿A dónde está? Oh Ok ¿Y las piernas? ¿Qué pasó con las piernas? Ahí viene una Falta otra Ah, bueno Ah, bueno La otra se quedó Pero O sea que admiten A una pierna Nada más Vamos a ver esto Una construcción Una construcción Ok Vamos a ver Vamos a darle un pelotazo ¡Fuera! Ay, no, no Qué gracioso ¡Uh! ¡Ah! ¡Uy! Pedida múltiple Vamos a ver otro ¿Quién te querés? Ah, no Vamos a ver ¡Ah! Mirá Este es cómodón Digo ¿Por qué no entró? Oh, hay más Ah, no Ah, no Este ya estuvimos, ¿no? Sí Vamos a salir Vamos a irnos Vamos a ir ¡Ah! Ahí Vengo Ok Vamos a ver el verde El verde El verde Es muy Verde Ok Son escaleras Oh, no era para quedarse sentado ¿Viene? Eh, no es hora de dormir Pero bueno ¿Qué se va a hacer? El pobre está cansado Vamos a empujarlo de la cabeza A ver si se le ocurre Moverse ¡No! ¡Oh! Queda ahí sentado ¡Ay! Bueno Hora de dormir Vamos a dormir Vamos Vamos a salir No me gusta A ver este Ok Esto va a estar raro Bueno Este me parece Va a ser el último Por ahora ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! Ok Eso es muy raro Pobre hombre Vamos Con Otro Así Así Vamos rápido Miren Escalera en espiral Escalera en espiral Escalera en espiral Uno ¡Oh! Tampoco Tampoco En serio ¡Uy! ¡Uy! Ok 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 Eso fue un poco Absurdo Vamos con más potencia ¡Uuuh! 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 Es cómico Creo que esto va a ser La última De las últimas Una patada Ni Patada 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 Para 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 desvelarse ¡Patada! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso no Eso duele mucho Duele mucho Duele mucho ¡Ay! ¡Au! Bueno 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 ¡Uuuh! Bueno Ok Esto es Deathmount Quiero Quiero Decirle Chau Fue un lindo juego Gracias Chau Chau